Estos son los 7 mejores juegos del 2022. Empezamos por el número 7. Iniciamos con Stray que salió el 19 de julio. La verdad es que este juego es fabuloso. Porque estás en un mundo futurista, en un mundo abandonado, pero lleno de robots. La verdad es que este juego es fabuloso, la aventura es increíble y la animación, vaya que animación. Este juego está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y para PC. En el número 6, Pokémon La Leyenda de Arceus. Este juego salió el 28 de enero del 2022 y la verdad es que es un juego que muchos Pokéfans adoraron y otros lo detestaron. Ya que su modalidad de juego cambió completamente. Esta experiencia es mágica y es una nueva experiencia para todos los jugadores de Pokémon. Ya que ahora vamos a ver que todos los personajes son en 3D y aparte tenemos grandes escenarios de mundo abierto. No se puede quedar atrás, no se puede quedar el número 5. A Playtale Requiem. Este juego salió el 17 de octubre del 2022 y está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC. En este juego aprofundizamos completamente en los personajes. Y podemos ver cómo crecen y cómo evolucionan a lo largo de toda esta aventura. Este juego es gráficamente increíble. Todo lo que tú ves alrededor es que parece una obra de arte. Además que si juegas el juego de principio a fin son 20 horas de juego. Realmente 20 horas de ver una obra de arte con una gran historia. Y es que realmente por eso está dentro de este top 7 porque es un juego espectacular. Este es el número 4. Tenemos The Last of Us Parte 1. Este juego salió el 2 de septiembre del 2022 y está disponible en PlayStation 5. Aunque todo el mundo está asustado con este remake, la verdad es que Naughty Dog ha hecho todo. La verdad es que ha puesto este juego a la altura. Y es por eso que entra en esta categoría y es el número 4. Este juego es fenomenal. Realmente la historia, todo, todo el juego es espectacular. Además que mantiene toda esa esencia original, esa esencia que es The Last of Us. En el fabuloso 3, Horizon Forbidden West. Este juego que salió el 18 de febrero del 2022 es simplemente espectacular. Este juego salió para PlayStation 5 y PlayStation 4 y es que realmente no te lo puedes perder. Ya que en esta nueva aventura de Aloy expande este mundo post-apocalíptico lleno de máquinas que van a tratar de matarte siempre. Hay nuevos espacios a explorar y nuevos estilos de juego que multiplican las virtudes del primer título. Yo creo que todos los que tenemos PlayStation debemos de tener el Horizon Forbidden West. ¿Sí o sí? Bueno, el segundo lugar y el primer lugar ya nos lo sabemos. Ya obviamente nos lo sabemos. En segundo lugar. Elder Ring. Este juego salió el 25 de febrero del 2022 y es que ha roto todas las barreras de todo. Está disponible para PlayStation 5, Xbox, PlayStation 4, Xbox One y PC. Este juego realmente es espectacular ya que estás dentro de unas tierras intermedias plagadas de sorpresas y secretos totalmente inesperados. Vas a pelear con colosales monstruos que claro que te van a matar más de una vez. Pero es que sus sistemas y sus mecánicas clásicas hacen que este juego sea espectacular. La verdad es que tú puedes interactuar en este mundo como se te dé la gana y eso hace que este juego sea una cosa realmente maravillosa. Y nuestro fabuloso primer lugar. Este sí o sí tenía que estar. O sea, es que este es el primer lugar. Este es el primer lugar. Kratos regresa rompiendo el 2022. Y es por eso que God of War Ragnarok llega al primer lugar en este top 7 porque rompió todo. El 9 de noviembre del 2022 fue, creo yo, la fecha más importante para PlayStation. Ya que llegó God of War Ragnarok y todo el mundo estaba deseoso de comprarlo. Y es por eso que rompieron todos los récords de ventas con este juego. Ya que en esta nueva aventura de Kratos y Atreus se cierra esta saga nórdica de God of War. Y realmente es que estuvo a la altura de lo que nosotros estábamos pidiendo. Como bien te había dicho, este juego se convirtió desde ya en el mejor juego de la saga de PlayStation y Santa Mónica Studios. Es que tiene una historia, una narración, un todo. Todo lo tiene este juego. Así que si no has jugado God of War es que te estás perdiendo de una aventura. Te estás perdiendo la mejor historia de tu vida. Pues estos fueron los 7 mejores juegos del 2022. Pero si quieres saber mis 7 mejores juegos, te lo dejo en el siguiente video. ¿Cuáles fueron esos juegos que yo jugué en el 2022? Y que la verdad es que son fabulosos. Estos juegos que yo jugué en el 2022 igual salieron en el 2022. O sea, no te voy a poner Grand Theft Auto porque pues no es del 2022. Pero sin más, Bebé de Luz, gracias por ver este video. Si te gustó, déjame tu like y coméntame aquí abajo cuáles serían tus juegos favoritos. También te recuerdo que si quieres ver contenido de noticias y poder platicar de una forma más cercana y más chida, te dejo mis redes sociales y así, y así. Y nos vemos en el siguiente videíto, Bebé de Luz. Yo te amo y te mando un besito. ¡Chao! ¡Chao!